A veces juntamos entre los compañeros, pero no es suficiente. La parte de mercadería, la verdad, es una vergüenza en un país tan grande y tan rico que tenemos, con todo lo que tenemos para sembrar, cosechar y vivir. La verdad que es una vergüenza tremenda. Nosotros exigimos al gobierno que se ponga un poco en nuestro lugar de la gente necesitada, no solamente de dar lugar a los ricos, por decir, a los que están, a los empresarios, que a ellos no les hace falta, sino a la gente que realmente lo necesita. Nosotros hoy estamos viniendo en el reclamo porque queremos que ayuden también la asistencia a las familias que no tienen hoy, porque la constante inflación no deja que lleguen a fin de mes. Y venimos a pedirle a este gobierno que nos dé una respuesta acerca del trabajo genuino que estamos pidiendo a todos los trabajadores desocupados. O sea que yo hago changa, hago albañilería y el gobierno no nos da respuesta para darnos las herramientas necesarias para poder trabajar. La ministra Tolosa Paz asumió hace un poco más de 20 días y continúa la misma línea de ajuste del anterior ministro y del anterior ministro. En todo el país los comedores populares se están sosteniendo del bolsillo de los propios compañeros. En varias provincias del interior y sobre todo del norte del país ni siquiera hay agua potable, con lo cual se agrava muchísimo la situación alimentar y social en un país que está llegando a fin de mes y que no tiene ninguna respuesta de este ministerio. Una indiferencia total. Así como denominamos al Ministerio de la Mujer al Ministerio de Cartón, me atrevo a llamar el Ministerio del Hambre porque no se hace cargo de absolutamente ninguna de las responsabilidades que tiene. La verdad es que esta señora millonaria, el problema que tiene es que está al frente de un ministerio muy sensible. Entonces es muy preocupante porque estamos con crecimiento de la indigencia, esto de familias que no llegan a fin de mes a poder comprar los alimentos únicamente con sus ingresos. Así que la perspectiva nos angustia, nos preocupa, pero fundamentalmente con sus declaraciones nos enoja. Contra la política de Alberto Fernández, de Cristina Kircher, de la nueva ministra Victoria Tolosa Paz, que quiere poner un cepo al ingreso de nuevos desocupados a la asistencia social para cumplir con la política de ajuste del FMI. Y bueno, reflotan de vuelta el verso de convertir los planes por trabajo en un país donde su gobierno no está generando puestos de trabajo.